Estamos en la carretera 57, donde hubo un accidente en el que afortunadamente no se reportan mencionados ni víctimas. Sin embargo, este camión de redilas al venir circulando pegó contra el muro, se golpearon algunos otros autos, al parecer son tres autos más que resultaron golpeados y se volcó, quedó ya hasta arriba la redilas, lo cual ha propiciado que se tenga que detener, bueno, parar parcialmente la carretera para hacer las maniobras, poder retirar este vehículo. Vamos a tratar de llegar del otro lado, a fin de darnos cuenta, como se puede apreciar, que está la barra de contención. ¿Qué kilómetro es este, jefe? 208, es el kilómetro 208, y vehículos involucrados son tres, ¿verdad? ¿Sí no? ¿Los otros chocados de allá? ¿Qué kilómetro es este vehículo? Los otros son por alcance, donde también hubo pues este, algunas afectaciones. Tenemos como que quedó del frente, la cabina, la redilas, donde está, este, de cabeza, este vehículo. ¿Ya ganaste el buey ese que está bien, Pedro? Ahí estaba la patrulla, ahí está sentado, mira, es el pausante allá afuera. ¿Ah, sí? Trae el mensaje en la mano. Órale. Órale, va. Entonces seguimos avanzando, les se ve los desperfectos. Según nos comentan, la persona que venía manejando esa redila, viene en estado inconveniente. Aquí está, o sea, se dice que no es del mismo accidente, o así no dijera, está otro momento de los vehículos, pues, con el frente dañado, pues, un compacto con el frente dañado, toda vez que, pues, se dio ese sur y blanca, y se golpeó por alcance. Aquí está, aquí está, aquí está. El conductor de carro, un carro de alguna canada. Y otro de los carros, indolucrados. esta es una camioneta que también salió con afectaciones bueno, ya lo están deteniendo ya lo van a llevar si, 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 yo me paré para no estorbar si, si, no, 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 me paré para no estorbar estamos viendo, son tres vehículos, aquí está en color vilo que también está afectando y regresamos a a donde está el vehículo que provocó todo que es esta redigla cuyo conductor pasado ya habíamos visiblemente se encuentran con misa aquí está aquí está